Los cinco hospitales ubicados en la región Brunca están brindando su atención con normalidad y además están preparados para atender cualquier emergencia que se presente en el pasto de la tormenta Tropicaloto. Se trata de los hospitales Escalante, Pradilla, Emperes, Celedón, Ciudad Neili, Manuel Mora Valverde, Golfito, Tomás Casas, Casa Judeosa y Lezambito. A nivel de la región todos los comités de emergencias están activos a nivel de la caja, están trabajando en conjunto con vigilancia epidemiológica los comités locales de las municipalidades, todos a nivel del cantón, de cada uno de los cantones y en toda la región estamos tomando las medidas necesarias por un posible debate del huracán, aunque si bien es cierto que se ha degradado ya una tormenta tropical según los últimos datos que nos están mandando de la Comisión Nacional de Emergencias, no hemos disminuido la guardia, seguimos en un estado de alerta máxima. En la caja costarricense Seguro Social descartan que en ningún hospital se esté haciendo evacuación. Hay algunos hospitales digamos vulnerables como el caso de Golfito que ya el fin de semana pasado estuvo sufriendo los estragos de fuertes aguaceros, los suelos están saturados y la idea con estos hospitales es que se mantenga una ocupación mínima por el caso de un eventual traslado de paciente. Es importante indicar que a nivel de la región no existe ningún hospital que se esté evacuando, todos los servicios de emergencia, consulta externa, sal de operaciones están funcionando con total normalidad. Obviamente se prevé que para la medianoche de hoy es cuando ya más o menos vamos a empezar a sentir los efectos indirectos del huracán. Entonces hay que esperar que no sea una situación que nos ponga a correr y que no nos agarre desprevenidos básicamente. De acuerdo con el director regional de servicios médicos de la caja, Luis Carlos Vega, el hospital de Golfito es el único que está cerca del mar y donde el pasado fin de semana se presentaron muchas lluvias. A nivel de la región ese es el único hospital que digamos está prácticamente al frente del mar. Es protegido, valga la observación por el Golfo Dulce, tiene la parte bastante montañosa, entonces eso sirve como un rompeola natural para el hospital. Sí es importante indicar que el fin de semana una situación de emergencia que se presentó en el cantón como tal en Golfito, donde hubieron inundaciones bastante serias en Puerto Jiménez y Golfito como tal. El hospital fue revisado y se descartan daños en el lugar. El hospital fue revisado por la Comisión Local de Emergencias, llegaron geólogos a revisar la saturación de los suelos, porque obviamente el hospital detrás tiene una montaña y tiene una quebrada que en la antigüedad se había sobrecargado y obviamente generaba lo que se conoce comúnmente como cabezas de agua. Sin embargo en este momento esa situación está totalmente controlada, no hay ninguna situación de emergencia en este momento en el hospital del Golfito. Obviamente tenemos la alerta amarilla a nivel de toda la región para prever cualquier tipo de situación. En la Caja Costarricense, Seguro Social está muy pendiente de lo que pueda suceder en torno a este tema.